¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Gracias! Nunca se había tenido una consulta tan amplia para reflexionar sobre un modelo educativo. PGR pide orden de aprehensión contra Guillermo Padrés. Detienen a uno de los presuntos asesinos de la española María Villar. A partir de lunes entra en vigor el número 911 de emergencias en algunas zonas del país. Mueren cinco personas por lluvias en Durango. Aplican Plan DN-III. En el ámbito internacional, líderes de todo el mundo destacan el legado de paz que dejó Ximón Pérez. Y en deportes, la selección mexicana Sub-17 inicia con goleada su camino al Mundial Feminil de Jordania 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. El presidente de la República se encuentra en Israel. Acude a los funerales del premio Nobel de la paz Ximón Pérez. Desde allá envió un video con motivo del centenario del periódico El Universal y dijo que la libertad de expresión es uno de los principios básicos de nuestra democracia. Vea usted. En México, a partir de la libertad de expresión, se han formado ciudadanos conscientes y cada vez más participativos. Este concierto de voces nos permite ser una sociedad plural que se enriquece en la diversidad. El presidente dio la bienvenida a la crítica. Dijo que es reflejo de una democracia de calidad. En una democracia de calidad son bienvenidas todas las voces. Por críticas que sean, porque en la riqueza de ideas y argumentos surgen nuevas rutas para seguir construyendo un mejor país. Bueno, terminaron los foros de consulta para la elaboración del nuevo modelo educativo. Hoy se llevó a cabo el último de estos encuentros. La Secretaría de Educación Pública analizó el modelo educativo 2016, pero en esta ocasión en el contexto de la educación comunitaria, en el cual participaron delegados del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Simón Villar Martínez, director general del CONAFE, dijo que la reforma educativa avanzará sin tregua en nuestro país. La reforma educativa ha trastocado intereses y aún así no hemos bajado la guardia. En la familia CONAFE tiene ambigos que la familia CONAFE son sus aliados en esta etapa de la reforma educativa. Respecto a la educación comunitaria, Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica, destacó que el reto es lograr calidad e inclusión y en esta tarea, dijo, el CONAFE es una pieza fundamental. En el último foro de análisis para la elaboración del nuevo modelo educativo, aseguró que la SEP está dispuesta a recibir y tomar en cuenta todas las propuestas, incluyendo las de la CENTE. Por supuesto, vamos a tomar en cuenta todas las propuestas que se nos hagan llegar. Es importante y, por supuesto, que lo que más nos interesa es tener el punto de vista de las maestras y maestros de todo el país. Luego de tres meses de foros de análisis y consulta, se pasará a una fase de sistematización, la cual incluirá las más de 37 mil propuestas que se realizaron a través de la página de Internet. Asegurarnos que las contribuciones que cada uno de ustedes tenga se vea reflejada. El 30 de noviembre estaremos haciendo el informe público. Posteriormente se elaborarán los documentos definitivos, así como los planes y programas de estudio por niveles educativos. La etapa de elaboración de plan y programas de estudio por niveles educativos, la conformación de grupos de trabajo para la elaboración de los nuevos materiales, libros de texto y la capacitación de los maestros. De tal manera que estemos listos para el ciclo escolar que inicia en agosto del 2018. Javier Treviño reiteró que en todas las escuelas de educación básica de nuestro país se ha iniciado el ciclo escolar 2016-2017 y aseguró que en México se aplica la reforma educativa en beneficio de los alumnos. Con información de Flor Hurtado, México al Día. El secretario de Educación Pública, Gabriel Lónuño, calificó de inédito y enriquecedor este proceso de consulta para construir el nuevo modelo educativo. Vea usted. Luego nos encanta decir que todo es inédito, pero sí creo que en este caso nunca se había tenido una consulta tan amplia para reflexionar sobre un modelo educativo, sobre una nueva propuesta pedagógica y eso nos va a permitir enriquecerla y además pues haber incorporado las diversas visiones o muchas de ellas, tal vez no todas, pero muchas de las visiones de diversos grupos. Entonces creo que vamos bien. Dijo que a fin de año se presentará de manera formal el nuevo modelo y se dará inicio al proceso de implementación. A partir de eso vendrán cuatro procesos. La elaboración de los nuevos planes de estudio, la elaboración de los nuevos libros de texto, la capacitación de los maestros para que conozcan, parece que la divulgación del nuevo modelo educativo y por supuesto también vendrán los cambios a los planes de estudio de las escuelas normales junto con toda la estrategia que estaremos presentando de fortalecimiento. En otros temas, la PGR solicitó a un juez del Estado de México que gire una orden de aprehensión contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. Es señalado por diversos escándalos de corrupción, por lo que el panista ha promovido 28 amparos para evitar ser detenido. El panista consiguió una suspensión provisional ante cualquier orden de aprehensión en su conta misma que tiene efectos para delitos considerados como no graves. Las autoridades de Sonora calculan que el presunto desfalco cometido por el exgobernador y sus colaboradores es más o menos de 32 mil millones de pesos. Nada más y nada menos. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria y el PRI investiga al menos 14 conductas negativas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, las cuales serían motivo suficiente para suspender sus derechos políticos partidistas. Entre ellos, la existencia de un clima de violencia en contra de los periodistas en Veracruz que ha tenido como consecuencia el homicidio, secuestro, desaparición y desplazamiento a otras entidades de quienes se dedican a este oficio. Estamos hablando de uno de ellos nada más. Hay otros. Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República confirmó que elementos de la Policía Federal detuvieron a una persona presumiblemente vinculada con el caso de secuestro y homicidio de la ciudadana española María Villar Galazzo, ocurrió el pasado 14 de septiembre. A través de un comunicado, señalaron que dicha persona, de quien no se proporcionó su nombre, fue puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración. Agregó que se proporcionará más información en tanto se recaben más detalles. Y la Procuraduría de Justicia del Estado de México informó que ya cuenta con sospechos relacionados con el crimen de Karen Rebeca Esquivel, quien desapareció el pasado 22 de septiembre y su cuerpo fue encontrado tres días después en una maleta. De acuerdo con los avances en la investigación, se tiene contemplado como sospechoso al franelero que trabajaba en el mismo gimnasio donde elaboraba Karen Rebeca. En este marco, el gobierno del Estado de México ofrece una recompensa de medio millón de pesos a quien proporciona información relacionada con este crimen. Bueno, y hablando de estos temas, ya fueron detenidos dos de los tres presuntos asaltantes que pasado lunes cometieron un robo en Periférico y Reforma. Estos que ve usted ahí en su pantalla. Este hecho fue captado por un automovilista y se hizo viral en redes sociales. Autoridades capitalinas informaron que los presuntos delincuentes fueron aprendidos mientras cometían otro asalto cerca de esa zona. Uno de ellos es menor de edad y fue identificado por una de las víctimas. Cabe señalar que la penalidad por la comisión del delito de robo agravado calificado es hasta de 14 años de prisión. En lo que respecta a la situación jurídica del menor, este quedó a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes. Bueno, qué bueno que se haya puesto un operativo especial ahí en donde el video reflejó que hubo este asalto. Pero en realidad hay muchos. Bueno, yo mismo le puedo decir aquí a dos cuadras, hace dos semanas, igual, así, igual, con cuatro jovencitos. Pero estos se repiten preocupantemente. Parece que de nueva cuenta hubiera un problema ahí de inseguridad. Lo que el jefe de gobierno llamaba el efecto cucaracha, pues habrá que entonces poner dispositivos u operativos para esta nueva circunstancia que esté enfrentando la ciudadanía. El próximo lunes, 3 de octubre, comenzará a funcionar la línea nacional de emergencia, el 911-911. En 16 entidades del país, se trata una estrategia que va a permitir homologar las 194 líneas locales de emergencia con las que cuenta cada entidad por separado. El número va a facilitar la identificación de los ciudadanos, ya que nueve de cada diez reconocen el 911, además de fortalecer la coordinación de todos los estados durante una emergencia, ya sea por seguridad, salud, protección civil o problemas con alguna obra pública. Este número de emergencia va a funcionar en todo el territorio nacional a partir de enero del próximo año. Y ahora, si me lo permiten, vamos a una pausa. Y en un momento dan el último adiós al Premio Nobel de la Paz, Simón Pérez. Entonces, vamos con esto. Un día como hoy, pero de 1765, nació en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, José María Morelos y Pavón. Sacerdote militar e insurgente, fue pilar en la lucha por la independencia de México. Asumió el liderazgo del movimiento independentista tras la muerte del cura Hidalgo en 1811. A través del Congreso de Chilpancingo en 1813, formuló la Declaración de Independencia, misma que sentó las bases para la Constitución Liberal y Democrática, que sería aprobada en 1814. Al presentar el 14 de septiembre de 1813 ante el Congreso de Chilpancingo el documento Los Sentimientos de la Nación, fue nombrado Alteza, cargo que rechazó y se autodenominó Ciervo de la Nación. En otros asuntos, el presidente de la República estuvo presente en el homenaje y las exequias privadas de Shimon Pérez en el Cementerio Nacional Montegers y allá en Jerusalén. En ese marco, publicó un artículo de opinión donde califica al Premio Nobel de la Paz 1994 como una figura universal que trascendió por su legado ideológico y moral por encima de credos religiosos, los orígenes étnicos o preferencias políticas. Saló que nos deja un legado que hoy más que nunca está vigente, que por encima de ideologías, el diálogo debe prevalecer para generar soluciones. Amar reconoció al también ex primer ministro, primer ministro israelí, por su lucha incansable en favor de la reconciliación entre israelíes y árabes. En estos momentos, ya viaja de regreso a nuestro país. Bueno, sin duda murió uno de los grandes personajes del siglo XX, XXI, Shimon Pérez y Jimena Pudia le tiene todo el panorama internacional y por supuesto más de esto. ¿Qué tal, Jimena? Buenas tardes. Sí, y si me lo permites decir también que pocos personajes dejan tal legado en la historia no nada más de Israel, sino del mundo además, ¿no? Adelante, Jimena. ¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto y en este sentido pues hay que decir que Israel enterró al último de sus padres fundadores. El féretro del expresidente Shimon Pérez fue sepultado en el Monte Helz allá en Jerusalén. Fue el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien dio inicio a la ceremonia fúnebre en presencia de un centenar de líderes internacionales, entre ellos el palestino Mahmoud Abbas. Estas fueron las palabras de Benjamín, corrijo Netanyahu. Shimon vivía una vida con propósito, que se elevó a alturas increíbles, que barrió con su visión y esperanza. Era un gran hombre de Israel. Era un gran hombre del mundo. Israel llora por él. El mundo llora por él. Pero nos encontramos con la esperanza en su legado como lo hace el mundo. Bueno, a su turno, el presidente Barack Obama recordó que la paz con Palestina que mereció a Shimon Pérez el Nobel en 1994 es un proyecto aún inacabado. Shimon logró suficientes cosas en su vida como por mil hombres. Pero él entendía que era mejor vivir hasta el final de su tiempo en la Tierra con un anhelo no para el pasado, sino para los sueños que aún no se han hecho realidad. Un Israel seguro, en una paz justa y duradera con sus vecinos. Al funeral también acudieron el rey de España y de Inglaterra, el expresidente Bill Clinton y el mandatario galo François Hollande. Shimon Pérez falleció a sus 93 años el pasado miércoles tras sufrir un derrame cerebral. Y en más temas, Arabia Saudita calificó de una apuñalada por la espalda la ley aprobada por el Congreso Americano sobre víctimas del 11 de septiembre aprobada a pesar del veto de Barack Obama. Esta ley permite demandar al país árabe porque 15 de los 19 terroristas eran ciudadanos saudíes. La alianza entre ambos países se agrava y una de las primeras consecuencias es la caída de demanda de dólares en Arabia Saudita. En temas de campaña de Estados Unidos, el medio USA Today rompió su histórica neutralidad y pidió a sus lectores rechazar la candidatura de Donald Trump, a quien el rotativo calificó como un mentiroso compulsivo y un peligroso demagogo. USA Today se suma así al boicot mediático de otros medios como The Washington Post o el The New York Times que buscan impedir que el republicano llegue a la Casa Blanca. Y la policía italiana recuperó dos cuadros del pintor Van Gogh que fueron robados en el 2002 del Museo Amsterdam. Se trata de las pinturas Vista del Mar en Sheveningen y Congregación Abandonado en la iglesia reformada de Neunen. Dos retablos que fueron hallados en una casa durante un operativo contra la mafia en Nápoles. En temas de América Latina, la guerrilla colombiana de las FARC comenzó hoy con la entrega de explosivos a la misión de la ONU. En su poder tenían dinamita, cordón detonante, explosivos de tipo ANFO y granadas. La entrega forma parte de los acuerdos de paz alcanzados con el gobierno que deberán ser refrendados este domingo y que podrían así poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Tras 12 años en el espacio, la sonda europea Rosetta concluyó hoy su misión. Rosetta se estrelló en el cometa Churi, uno de sus objetos de estudio durante su odisea espacial. La misión tuvo un costo de 1.500 millones de dólares y permitió recolectar información de cuerpos primitivos del sistema solar. Hasta aquí las noticias internacionales. La buena noticia es que es viernes, Enrique. Bueno, pues sí. Gracias, Jimena. Jimena Podia y el mundo. Las fuertes lluvias en naciones en el estado de Durango han dejado como saldo al menos cinco personas muertas, así como daños en viviendas y vehículos. Esto de acuerdo con Protección Civil del Estado. Por este motivo, el presidente Peña Nieto giró instrucciones a la Dirección General de Protección Civil para que apoye al gobierno de Durango y se atienda a la población afectada. La teoría de gobernación ya emitió una declaratoria de emergencia en este estado, con lo cual podrá acceder al Fonden. Y el Ejército Mexicano también brinda ayuda a los damnificados a través del plan DN-3. Y ahora, si me lo permite, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. que me acompaña. Elementos del Ejército Mexicano fueron emboscados durante la madrugada por un grupo de hombres armados en Culiacán, Sinaloa. Seis militares murieron en el ataque y nueve más se encuentran graves en un hospital de la región. Desde las ocho horas de este viernes todas las corridas de autobuses desde y hacia Michoacán fueron canceladas. Esto debido a la violencia que han generado los estudiantes de las diferentes escuelas normales de la entidad, quienes han robado e incendiado vehículos en los últimos días. La Policía Federal aseguró 13 presuntas piezas arqueológicas en una empresa de paquetería en Puerto Vallarta, Jalisco. Tenían como destino Manzanillo Colima. Las piezas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien determinará su autenticidad. No hubo detenidos. Bueno, ya es viernes en corto. En punto de las ocho y media de la noche nos vea la conversación que tuvo mi compañero Marce Peda con el científico mexicano Luis Roberto Flores, quien contribuyó en el llamado descubrimiento del siglo de la física. La probadita. Todo lo que hacemos hay, yo creo que el principal componente es la convicción, o sea, el que haya algo que quieres hacer y que continúes en ese camino, que no te cuestiones si vas a poder o no vas a poder y que adelantes en eso. Durante mucho tiempo en la carrera ya tenía yo claro que quería trabajar en física. De hecho, a veces le decía a mis compañeros en la carrera que yo quería ser físico. Me gustaba mucho la física, la ingeniería también, pero lo que me llamaba personalmente era más bien la física. Eventualmente, gracias al Conacyt, tuve la oportunidad con una beca de Conacyt ir a la Universidad de Pittsburgh para hacer ahí el doctorado. Tuve la fortuna de estar trabajando en uno de los grupos más fuertes de CERN, el grupo de la Universidad de Wisconsin, que es en donde yo estaba. Estaba trabajando de manera muy fuerte con básicamente todos los canales de búsqueda del bosón de Higgs. Lo que estamos haciendo es muchos estudios sobre tanto cómo se compone cómo se comporta o cómo se relaciona con las otras partículas que ya conocemos. Entonces, eso en términos del Higgs. Otra cosa que estamos haciendo ahora en CERN es buscar partículas nuevas. O sea, realmente México tiene un papel muy importante como ya había contado en todos los experimentos y los principales proyectos a nivel mundial. Claro. Y en particular en CERN se valora mucho el trabajo de los mexicanos. Bueno, no se lo pierda. Y hoy Verónica Fuentes, subgerente de obras de divulgación científica del Fondo de Cultura Económica, nos habla de los 30 años de la colección La Ciencia para Todos. Hola, ¿qué tal? En el Fondo de Cultura Económica estamos de gala. En este año estamos conmemorados el 30 aniversario de la colección La Ciencia para Todos. Gracias al apoyo de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, este proyecto, la verdad, ambicioso, nos permite llegar a este 2016. ¿Cuál es el interés de esta colección? Que el joven y el público en general tenga en sus manos títulos cuya investigación ha sido realizada por autores de habla hispana. Inicialmente, como les decía, esta colección se llamó La Ciencia desde México y en 1997 cambia su nombre a La Ciencia para Todos. Tenemos autores, 212 hoy en día, de diferentes países de América Latina y de España. también tenemos ya publicados 239 títulos de los cuales 132 ya tenemos en formato electrónico. Tenemos ya 14 ediciones al día de hoy, se lanzó la primera en 1989 y la primera en el 2011 del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Gracias a este 30 aniversario el Fondo de Cultura Económica llevará a cabo una serie de conferencias a lo largo de un año para los cuales los invito a que asistan a ellas y que por supuesto puedan ustedes leer cualquier título de su interés. Muchas gracias. Y hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes 4, 6, 8 de la noche. En punto de las 9 de la noche 21 más tiempo del centro. Leti Carvajal lo espera con noticias más importantes que nuevas en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.